¡Ciudad colapsada! Un socavón, inundaciones, caos vial, cierre y fallas en estaciones del metro y vuelos suspendidos son el saldo de las lluvias que se registraron ayer en la Ciudad de México. El pronóstico para este jueves es que continuará lloviendo. Sí, las lluvias no dan tregua. En alerta, ocho estados de la República por la tormenta tropical Lidia, que podría tocar tierra la madrugada de este viernes. Se activó la alerta máxima en Baja California Sur, estado al que se dirige el fenómeno meteorológico. Nayarit, Baja California, Sonora, Colima, Jalisco y Michoacán se mantienen alertas. En el pronóstico político electoral continúan las diferencias entre Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum por los resultados de la encuesta de Morena, después de que la delegada en Tlalpan le pidió saber perder. El jefe delegacional en Cuauhtémoc le mandó un abrazo y aclaró que no permitirá que nadie lo pisotee. Que siempre sí, consejero del INE señala que sí habrá cancha pareja, aunque indicó que esta medida no iniciará el próximo 8 de septiembre, sino al inicio de las pre-campañas el 14 de diciembre. Esto luego de que el Tribunal Federal Electoral revocara los lineamientos pendientes. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos este jueves en la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Jueves caótico para la mayoría de los capitalinos que estamos enfrentando la resaca de las lluvias. En las siguientes dos horas de información estaremos dando el reporte, el reporte de las fuertes precipitaciones y sus consecuencias. Buenas tardes, Celia, ¿cómo estás? Buenas tardes, les invito a que nos acompañen porque sí, efectivamente en estos momentos en la ciudad y el mundo ocurren cosas importantes y aquí se lo vamos a dar a conocer. Las dos ya estamos listas en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Te invito a conocer los hechos más relevantes que acontecen hasta este momento. La lluvia de este miércoles paralizó a la capital del país. Colonias aledañas al aeropuerto internacional de la Ciudad de México resultaron con inundaciones severas. Personal de Protección Civil trabajó durante la noche y madrugada con motobombas para desasolvar el agua. La estación Hangares y Terminal Aérea del Metro se encuentran cerradas. Pero hay quienes supieron aprovechar muy bien las afectaciones por el mal tiempo. En la estación Pantitlán de la línea A del Metro, un jovencito utilizó unas barras de plástico como transporte para los usuarios, ya que en las instalaciones el agua subió de manera considerable. Por 10 pesos, muchas personas lograron llegar secos a la salida. Y mientras tanto, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que las inundaciones registradas este miércoles en la capital del país son el resultado de la saturación del sistema de drenaje metropolitano por la cantidad de agua que se ha acumulado en las últimas horas. Debido a que obras que permitirían desahogar el sistema, como el túnel emisor oriente, no se han terminado, no se descartan más ennegaciones. Las lluvias fueron tan fuertes que provocaron la formación de un socavón entre las calles Humboldt y Colón, esto en la colonia Cuauhtémoc, a unos metros de paseo de la reforma. Debido a las reparaciones, esta zona se encuentra cerrada y las autoridades recomiendan evitar circular por esta zona. Y sobre este socavón que se abrió en las calles de Humboldt y Cristóbal Colón, en la colonia Centro, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que aún se desconocen las causas que originaron el hundimiento. Sin embargo, los cuerpos de rescate y emergencias ya laboran en la zona. Está trabajando CFE y está trabajando SACMEX, los dos ya están en la evaluación y en los trabajos que se tengan que hacer para... Ocho estados en alerta ante el paso de la tormenta tropical Libia por las costas mexicanas. La Secretaría de Gobernación activó la alerta naranja considerada peligro alto para Baja California Sur, en donde se espera que impacte la madrugada de este viernes, por lo que ya se inició el desalojo de personas en las zonas de riesgo. También hay alerta verde para Jalisco, Colima, Michoacán, debido a los fuertes vientos y oleaje peligroso. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, elementos de La Serena rescataron a siete migrantes hondureños, seis de ellos menores de edad, estaban ocultos en un autobús. El aseguramiento se dio luego de pasar por un punto de revisión. El conductor de la unidad fue detenido. Y aquí en la Ciudad de México envía a la delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, un mensaje a Ricardo Monreal, después de que éste pidiera una nueva encuesta para escoger al coordinador de Organización Territorial de Morena en la Ciudad de México. Dijo que en este partido hay reglas claras y que los cuatro contendientes las aceptaron. En Morena tenemos reglas claras. Aquí la gente decida. Hubo cuatro contendientes. Los cuatro aceptamos las reglas. Los cuatro aceptamos el método. Los cuatro aceptamos el árbitro. El resultado gane claramente. Ricardo, tú aceptaste estas condiciones. Si no, no hubieras competido. Desde aquí te digo. Hay que saber perder y sin chantajes. Con una mayoría de cinco votos, los magistrados del Trife dieron marcha atrás a los lineamientos de cancha pareja emitidos por el Instituto Nacional Electoral por excederse e invadir facultades del poder legislativo para normar en materia electoral. Con estas reglas del INE se pretendía dar condiciones de equidad al proceso electoral federal del 2018 al prohibir que los aspirantes a una postulación y dirigentes políticos que buscan una candidatura pagaran cualquier tipo de propaganda. El Pleno de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa solicitó la intervención de dependencias del gobierno de la Ciudad de México para regular establecimientos mercantiles en la delegación Cuauhtémoc. Esto ante la supuesta omisión y negligencia del jefe delegacional. La delegación Cuauhtémoc y su jefe delegacional no pueden pretender que el gobierno central asuma todas las funciones que competen a la propia delegación. Ya en materia de seguridad, como frenar y revertir los excesos que cometen algunos desarrolladores inmobiliarios, así en cuanto compete a los giros mercantiles que operan de la misma manera. En el panorama económico asigna el Banco de México la totalidad de 200 millones de dólares ofrecidos en una subasta para renovar por primera ocasión el cuarto tramo de su programa de coberturas cambiarias para apuntalar el peso. En el mes de marzo la institución colocó mil millones de dólares mediante subastas para la venta de coberturas con seis diferentes plazos y liquidables en pesos al vencimiento. Este jueves el dólar se cotiza en 18 pesos con 18 centavos en ventanillas bancarias del país. En información internacional, durante la madrugada de este jueves se registraron dos explosiones en una planta química de Texas a 40 kilómetros de Houston. La planta de Arkema en Crosby se quedó sin electricidad y sus generadores de emergencia dejaron de funcionar. Tras varios días de intensas lluvias, se estima que el nivel del agua ha llegado hasta los casi dos metros. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos informaron en mayo pasado a los cuerpos de seguridad de España y Cataluña de que el grupo terrorista Estado Islámico planeaba un atentado en verano en la Rambla de Barcelona. El periódico de Cataluña publicó una copia del reporte enviado a la policía el 25 de mayo que con fines de inteligencia e investigación avisaba de información recabada por la Agencia Central de Inteligencia. En información deportiva, Luis Suárez tiene alta médica y podría jugar hoy en el duelo eliminatorio Uruguay contra Argentina. El francés Kylian Mbappé jugará con Neymar en el Paris Saint-Germain que ya tiene una de las plantillas más poderosas del mundo. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos este jueves en la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. ¿Cómo le fue el día de ayer con las lluvias? ¿Cuánto tiempo tardó en llegar a casa o fue de los afectados que quedaron prácticamente varados, ya sea en el metro o en alguna de las arterias viales que se congestionaron este miércoles? Bueno, pues esto es una pequeña crónica de lo que los capitalinos tuvimos que padecer el día de ayer. El norte, poniente y oriente de la capital del país colapsaron este miércoles. Las fuertes lluvias registradas inundaron casas, anegaron importantes arterias viales como el Circuito Interior y Avenida Oceanía en Horapico. Pareció un lago. Pero nadie lo sabía porque utilizó un nombre, un pseudónimo. Y esto obligaron al cierre temporal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Desde las 18.45 horas se suspendieron los despegues y aterrizajes de vuelos de la terminal aérea, por lo que cientos de pasajeros fueron afectados por la demora, cancelación o aplazamiento de sus vuelos. Y es que en lugar de pistas había ríos al interior del aeropuerto Benito Juárez. Los usuarios del metro también se vieron afectados, principalmente los de la línea A, cuya terminal, Pantitlán, lucía así tras las lluvias. En la línea 3, que va de Universidad a Indios Verdes, hasta una cascada emergió. Esto es adentro del metro. Ya tenemos regadera. Y en la estación Oceanía de la línea 5, tanto las instalaciones interiores como exteriores no se libraron de la tormenta. En la línea B, las estaciones de Zahualcóyotl, Impulsora y Río de los Remedios fueron cerradas. La pasada en unos improvisados caballitos de mar salía hasta en 10 pesos. El río de los Remedios también se desbordó, afectando a viviendas de la delegación Gustavo Amadero y Ecatepec en el Estado de México. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México informó que el drenaje metropolitano se encuentra completamente saturado por las lluvias que se han registrado en las últimas horas, por lo que de continuar lloviendo se podrían generar mayores inundaciones. En Ciudad y el Mundo, viene Fernández. Bueno, y para saber el reporte detallado de cómo se encuentran las principales vialidades y varias colonias afectadas el día de ayer por las lluvias, saludo en la línea telefónica a Israel Lorenzana. Él es reportero de 724 en colaboración especial con la Ciudad y el Mundo. Israel, te escuchamos. Adelante con tu reporte. Gracias. Es un gusto saludarles, pues vaya situación que se vive todavía en la zona norte de la Ciudad de México. Y por supuesto, la zona conurbada. Efectivamente, la avenida central Carlos Juan González, desde muy temprano ahora, ha presentado muchos problemas a la circulación. Esto con dirección hacia la zona de Oceanía. Hay que recordar que desde el día de ayer por la noche se registró la fuerte lluvia, la cual dejó prácticamente inundada el bajo puente de avenida Oceanía y avenida central, donde prácticamente toda la noche los automovilistas estuvieron varados hasta por la mañana, donde finalmente comenzaron a circular los vehículos pesados. Me refiero a los trailers y también a vehículos de carga. Y bueno, por supuesto, llegaron vehículos factor del gobierno de la Ciudad de México para auxiliar precisamente a los automovilistas. Y por estos momentos, la circulación comienza a mejorar, pero todavía hay asentamientos en las diferentes estaciones del metro. Por otro lado, también la zona del periférico, a la altura de Gran Canal, se vivieron también minutos de caos, ya que ni siquiera los trailers podían incorporarse a la avenida Gran Canal, la cual quedó totalmente inundada. Estamos hablando de más de dos metros de altura, los cuales afectaron precisamente también a los automovilistas. Te quiero decir que en estos momentos me encuentro precisamente en el perímetro de Catepec, en la colonia Las Vegas, Halostock, en donde el día de ayer se registraron escurrimientos del río de los Remedios. Eso está muy cerca de la avenida Adolfo López Mateos, R1 y de la zona del periférico, en donde más de cinco manzanas resultaron afectadas. Te estoy hablando de más de 500 casas, las cuales tuvieron que pedir ayuda a las autoridades municipales. Señor, ¿cuál es su nombre? Muy buenas tardes. Estamos en vivo para la ciudad. Mi nombre es Juan Manuel Díaz. Platíqueme un poco y rápidamente cómo lo vivió usted el día de ayer estas afectaciones aquí. Pues fue repentino, en un dos por tres se desbordó el canal y nos agarró de esperanza a toda la gente y enseguida se llenó el agua toda la colonia al lado de las vías. ¿Resultó afectada? Pues sí, toda el agua, la mayor parte de las manzanas se les metió el agua. ¿Tuvo usted pérdidas materiales? Pues no, muchas, pero sí, sí hubo pérdidas. Hay unos que sí tuvieron demasiados pérdidas. ¿Ya tuvieron ayuda por parte de las autoridades? No, aún todavía no se han presentado, pero no. Algunas nada más han venido de ejército, pero no ha llegado una autoridad determinada para darle ayuda. Muchas gracias, que amable, súper, le agradezco mucho. Pues bueno, acabo de escuchar precisamente a un vecino de esta zona, la colonia Las Vegas, el cual nos refiere que no han hecho actos de presencia a las autoridades, me refiero a los funcionarios de Catepec, el presidente municipal Indalesio Ríos. Pues bueno, lo que está ocurriendo en estos momentos, y por último, te quiero informar que, bueno, pues como si no fuera poco lo que está ocurriendo en las artillas principales de la Ciudad de México, también en la calle de Humboldt, casi esquina con reforma, allá en la colonia Juárez, muy cerca del metro Hidalgo, se registró esta mañana un socavón de aproximadamente 5 metros de diámetro. Aparentemente se trata de una fuga de agua, lo cual hizo que estuviera rebrandeciéndose la tierra, y ya hoy por la mañana se registrara este socavón, en el cual ya está siendo atendido por parte de las autoridades de la delegación Cuauhtémoc, y además también gente del gobierno de la CDMX. Hasta el lugar llegó Ricardo Monreal, quien es el jefe de gobierno, y señaló que estarán atendiendo de manera puntual esta situación que ocurre allá muy cerca de Avenida Juárez, con ese socavón que se registra en las calles del Centro Histórico. Por la información que yo les tengo, nosotros por supuesto vamos a seguir al pendiente. Muchísimas gracias Israel por tu reporte tan completo. Hasta luego, seguimos al pendiente, muy buenas tardes. Preocupante la situación en la capital y también en el Valle de México, la situación que se vive después de estas intensas lluvias. Vamos a una pausa y continuamos.